El Pichi, Gustavo Núñez, hoy el más destacado, el más valioso, Gustavo, bueno, lo primero preguntarte la mentalidad con la que fuiste a ese turno ante el lanzador Gabriel Arias, a quien también le ha ido bien en esta ronda de los play-offs, pensé que iba a haber celebración acá también. No, no pensé mucho, solamente pensé llegar a base, buscó un buen picheo a ver cómo llegó a base y ese fue el resultado, que pude conectar un buen lanzamiento de él y pude llegar a base con ese doble. En la situación en la que está el equipo, en donde el margen de error es bastante mínimo, ¿cuál fue el enfoque para este juego? Porque sin duda es una victoria bastante importante ante el ISEI, que también ha venido jugando buen béisbol. Bueno, yo creo que los errores van a seguir pasando, lo que hay que seguir jugando y enfocarse, tratar de hacer mejor trabajo en la defensa, ya que tenemos unos tremendos muchachos que pueden jugar buena defensa, no nos podemos enfocar nada más que no va a tempar de nosotros, porque si vamos a hacer error que tú y lo otro, solamente tenemos que jugar y seguir adelante. Aquí también viene José Miguel Bonetti a felicitar a Gustavo Núñez. Gustavo, habías tenido también buenos contactos, algunos habían estado saliendo de frente. El doble de hoy sin duda fue oportuno, pero también háblanos del juego agresivo, corriendo a las bases para así anotar, aprovechar los errores del rival y anotar esa carrera. Bueno, estaba buscando un picho rompiente ahí en ese conteo, era un buen conteo para correr, vi que pidió curva y dije, esta es mi oportunidad, tengo que irme y eso fue lo que hice. Traté de ser más agresivo de la, de ser agresivo y cuando uno se haga agresivo, eso es lo que sucede, siempre se comentan los errores. Bueno, por último, en tu condición de refuerzo, por ahí dicen que tienes corazón de león también, ¿qué puedes resaltar de este equipo? Restan seis juegos, ¿cómo ves la situación para Leones del Escogido? Tenemos que ir uno a uno, uno a uno, ganar cada juego que venga, no enfocarnos en lo que resta, solamente tenemos que ganar un juego y seguir enfocados. Ya ellos tienen su nombre, que son los duros de matar y lo vamos a demostrar este año, ya que también tuve aquí cuando estaba más joven y me siento como en casa y además voy a seguir haciendo mi trabajo. Felicidades, Gustavo. Gracias a ti, mi amor. Declaraciones de Gustavo Núñez, el más destacado hoy con ese doblete que posteriormente se termina convirtiendo en la carrera que deja en el terreno al equipo de los Tigres del ISEI, Leones del Escogido, de alguna manera capitalizando esas debilidades del rival.